Buenas, pues hoy os voy a comentar cómo podemos sacarle el máximo provecho posible a un equipo de spinning para conseguir lances muy largos. ¿Por qué queremos conseguir lances muy largos? Pues porque a lo mejor no nos queremos acercar mucho a la zona para que los peces no desconfíen, porque estamos pescando de orillas y queremos llegar lo máximo posible para llegar a la mayor cantidad de objetivos posibles, o queremos mantener mucho tiempo el señuelo en el agua porque, por ejemplo, para que a peces que están muy profundos le dé tiempo a subir y tomar nuestro señuelo. Entonces, para ello hay algunas cosillas que podemos tener en cuenta con las que vamos a ganar realmente bastantes metros de lances. Lo primero, la caña. La caña, pues bueno, mientras más larga, eso es de cajón que siempre, mientras más larga, más va a lanzar. Este tiempo atrás he estado usando mucho la Central Legend Tournament, 8,6 y medio un extra fast, y con esa caña de orilla, la verdad es que podía conseguir unos lances bestiales, a la vez que la caña, por las características que tiene y la acción que tiene, a pesar de esa longitud, podía trabajar los señuelos perfectamente, podía clavar perfectamente y trabajar el pez sin problema. De pato, no podemos usar una caña tan larga porque a la hora de coger el pez es un engorro, es un estorbo. Puede sufrir incluso la caña estando cerca del pez si la colocamos en una mala posición y por ello nos vemos obligados a usar cañas más cortas. A lo mejor entre 7, 7,6 pies estaría bien. En cuanto a la caña, pues bueno, siempre tienen un rango de potencia para trabajar los señuelos. Siempre te pones de no sé cuánto a no sé cuántos gramos o en onzas. ¿Qué pasa si usamos un señuelo que esté por debajo de ese rango? Pues cuando vayamos a lanzar, la caña no dobla y al no doblar es como un palo, lanza el señuelo pero no lo lanza a la distancia óptima. Entonces, para ese señuelo deberíamos usar una caña más blanda. Ahora, si usamos un señuelo que excede ese rango, a la caña digamos que se sobrecarga, se flexa en exceso y no es capaz de, digamos, hacer un efecto látigo que lance el señuelo a la mayor distancia posible. Por eso siempre es bueno jugar dentro del rango de las especificaciones de la caña. Si jugamos dentro de ese rango, pues vamos a conseguir una distancia de lance óptima, lo máximo posible que, digamos, que esa caña nos admite con ese señuelo. Ahora, en cuanto a las líneas, pues siempre un trenzado fino, va a lanzar muchísimo mejor, va a tener una salida más fluida. También, mientras más suave sea, mejor. Hay algunos que son muy bastillos, son baratos, pero son muy bastillos. Hay otros que son algo más caros, mientras más caros, más suaves y más fluido salen, menos rozamiento con las anillas, menos rozamiento con el viento. Y incluso en el agua, digamos, esas pequeñas arrugas que tienen van a hacer ruido en el agua. Mientras más fino, menos ruido, más natural todo. Entonces, a la hora de usar un trenzado, pues bueno, siempre es bueno tirar a lo más fino posible, sin pasarse por debajo. Este tiempo atrás estás usando entre 0.12, 0.14 y con los dos, pues perfectos. Ahora, nos vamos al tema del carrete. Mucha gente lo ve y dice, hostia, ¿dónde vas con un carrete tan grande? Pues tiene su lógica y yo la verdad es que no lo hubiese puesto nunca, pero bueno, me lo dijo Mario, Mario lo usaba y me dijo el por qué y la verdad es que me convenció. A día de hoy, los carretes, digamos, que se han aligerado bastante los pesos, podemos tener un carrete grande, bastante, bastante ligero. También, digamos, que han perdido en dureza, en la resistencia del carrete, que puede que nos duren menos que los carretes antiguos. Pero bueno, tiene otras ventajas, mejores mecánicas y menos peso. Entonces, no es ninguna tontería usar un carrete de tamaño 4000 para pescar con el skip pinning en el last bus. ¿Por qué? Pues lo primero, la bobina es más ancha. Al ser más ancha, el hilo, digamos que las vueltas son más amplias y la salida del hilo es más fluida. O sea, se hacen menos bucles y nos facilita el lanzar más. Otra de las ventajas que tiene es que la recogida es más rápida. Y esto, la verdad, es que es una gran ayuda porque, digamos, que aumenta el número de capturas que puedes llegar a clavar. Muchas veces, cuando vas pescando, el pez toma el señuelo, se viene hacia ti y en el momento en que, entre que tú recoges, clavas y aseguras ese pez, con un carrete más pequeño, no genera la suficiente tensión como para asegurarlo y los pierdes. En cambio, con un carrete 4000, a poca vuelta manivela, está todo tenso, clavas y aseguras enseguida y ya tienes el pez ahí. Entonces, son dos razones importantes por las que usamos un carrete de tamaño 4000. Que, digamos que la estética del conjunto de una caña de spinny y blackback con un carrete 4000 no queda bien. Pues bueno, que se ríe a quien quiera, pero a la hora de pescar, digamos que es efectivo, es funcional y por ello, a día de hoy, pues, a mí me ha convencido y seguiré usándolo porque la verdad es que son más las ventajas que me aporta que las desventajas. Así que nada, carrete de tamaño 4000, caña lo más larga posible, digamos dentro de, si pescamos de orilla o pescamos de barco, pues, uy, de barco. Si pescamos de orilla o pescamos de pato, de barco podríamos usar la misma caña que pescamos pescando de orilla. En pato es donde te limita un poco más la longitud de la caña, pero bueno, siempre jugando entre 7 pies, 7,6, estaría bastante bien y podríamos conseguir lances bastante aceptables. Y usar líneas de trenzado finas, suaves y nada, siempre contando un bajito de fluorocarbono acorde a la técnica que estemos empleando.